Un video muy interesante el día de hoy, porque hoy vamos a aprender cómo son los supermercados chinos, qué productos tienen, cuánto podemos comprar, por cuánto dinero, y además, eventualmente, el día de mañana, que se tienen que quedar para ese momento, vamos a enseñar un mercado coreano o directamente qué productos chinos compramos y cómo nos los vamos a comer. Entonces, quédate para eso. ¡Ida ya! Bienvenidos al día número 39 de 150, volviendo a los famosos en China. Ahora sí ya venimos para acá, parecen letras japonesas, pero se los prometo que es un mercado chino. Un poco de los productos que hay, muy interesantes, creo que sí, hay de todo un poco. Ahorita vamos a ir al lado de los snacks, a ver qué podemos encontrar, y a ver qué otras cosas más hay. Si se dan cuenta, sí, es mucho. Una cosa interesante de las tiendas que son en China, bueno, en este caso no en China, sino en México, es que tienen productos de tops, es literalmente como un supermercado grandote, pero en este caso también tienen productos más especiales, o bueno, especializados, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, aquí tenemos algunos wipers, ganchos, etcétera. De este lado igual, ¿no? ¡Uh, uh! Vean esto. Ahora, cualquiera que venga y no haga eso en los supers, no, es normal. Y ahora sí, aquí, como para colgar ropa, hay unos estantes. Está muy interesante, o sea, tiene una variedad muy, muy grande de las cosas. Me sigue dando un poco de pena hablar en público, pero espero subir la voz. ¡Ándale! Qué increíble pasillo. Esto me gusta mucho. Muy romántico. Bueno, si no sabes a dónde traer a tu pareja en, digamos, Guadalajara, México, la puedes traer aquí. Y aquí nada más se ponen una mesita. ¡Oh, yeah! Se echan un té, una comidita rica. Pero bueno, ya, dejando eso de lado, vamos ahora sí a lo que les interesa a muchos de ustedes. ¿Qué más pasa en este tipo de, pues, digamosle, establecimientos chinos? Pues, tienen de todo tipo de productos. Ellos son los que lo importan. Lo importan directamente desde China. Este es un producto viral de TikTok. Muchos de estos lo son. Son para traer a perritos, gatos, etcétera. Y pues, en general, o sea, de verdad, sí hay mucha, mucha variedad. Incluso, plantitas. A ver si se alcanza. A ver, de ese lado, plantitas. En realidad, es muy interesante aprender cosas nuevas. Más sobre este lado, ¿no? Y ahora sí, más juguetes de perrito para todos ustedes que no les guste este sonido. Y bueno, espero que estéis disfrutando mucho este video. Y ahora sí les voy a decir algo importante para China. En este caso, a China le interesa muchísimo poder comercializar todo. Literalmente, lo que ellos se propusieron hace mucho tiempo es que, pues, directamente se volvieran el supplier, el proveedor de todo el mundo. Entonces, por eso es que China tiene tanto impacto en todo lo que tiene que ver con, pues, juguetes, plásticos, etcétera, y manufactura. Ahora sí, vamos a lo siguiente. Bienvenidos, ahora sí, a un increíble video. Aquí estamos en el pasillo romántico, ¿no? De el mercado chino. Y ahora sí, vamos a ir con un poco sobre los productos de comida que tienen para ver qué hay, qué podemos traernos. Además, el día de mañana que vamos a grabar. Interesante para todos ustedes que les interesa un poco más todo lo que tiene que ver con cocina, qué nos ven de Instagram. Todas estas partes de aquí son utensilios para cocina que trae China. Tienen de todo, literalmente. O sea, todas esas cosas que han visto en TikTok de productos los tienen aquí. Entonces, no se preocupen, no vamos a utilizar este tipo de productos, pero sí directamente lo que vamos a estar haciendo es traer mejores productos para que todos ustedes los puedan disfrutar. Por ejemplo, un whisker, ¿no? De estos de aquí. Interesante yo. Bueno, no voy a decir nada de eso. Vamos para allá, otro lado. Algunas otras cosas como telas, en este caso, para regalos, para manualidades. Hay de todo, de verdad, o sea, uno nunca lo pensaría, pero desde herramientas, o sea, esto es todo en uno, literalmente. Y son, o sea, bueno, este no suena tan metálico como debería, pero este sí, ¿ve? ¿Y cuánto cuesta? 200 pesos, son como 10 dólares. Está muy bien, los precios están muy... ¿Y este qué? Ah, este es esta, este está hacha. Tiene 315 pesos, unos 16 dólares, más o menos. Todo esto se ve bien, o sea, está pesado. Sí está pesado. ¿Quién lo pensaría? O sea, son productos bien. Sí están pesaditos. O sea, bueno, bueno, aquí ya cambia el precio, ¿no? Discúlpenme, tienda departamental. Aquí ya cambia el precio. Esto ya son 35, 40 dólares, más o menos. 700 pesos. Y o sea, hay de todo. O sea, uno nunca lo pensaría, pero sí hay de todo. Bueno, muy interesante. También de aplicación industrial. Aplicación en este caso también para pintura, para herramientas, todo ahí. Y algunas ideas de negocio interesantes que pueden encontrar. Por ejemplo, son productos para perros. No sé si voy a enfocar bien, espero que lo enfoque, si no, ahorita lo enfocamos. Y en este caso, son productos para perros. Hay de todo, literalmente, para acuarios, ¿no? Esto no es propaganda, no me están pagando por hacer eso. Lo hago gratis. Es más, ni hemos monetizado. No, si ya monetizamos. Pero bueno, hay de todo, literalmente. Una air pump, que es para acuario. A ver, déjate que enfoque. Ya enfocó. Ahora me debería enfocar a mí. Pero sí, vamos para lo que sigue. Les digo, hay muchas cosas que se pueden utilizar para un negocio, para un emprendimiento. Pues para cualquiera de ustedes que esté interesado, déjenme un mensajito y con muchísimo gusto se los muestro. Y ahora sí, más plantitas. Au, me picó. Para un short que estamos haciendo, compramos esto. Esto es una bebida alcohólica china. Y este de aquí es una patita de pollo. Que al parecer sí se siente la patita ahí. Y. Ahora sí. Una cosa interesante también de esto es que vamos a ver la primera parte de resultados terminando esta cosa. Y además de eso, vamos a hablar de algunas otras cosas interesantes que les pueden interesar a los chinos. Si se dan cuenta, tampoco ha terminado toda la mudanza de esto. Y al parecer van a haber dos pisos. Que ya para estar en Guadalajara, que sea una sola tienda departamental la que hace esto, sí es una cosa muy grande y con una inversión grandísima. Entonces, aquí está. Segundo piso. Y cada vez más más interesante. Pero vean, todo. Made in China, Made in China. Increíble lo que han hecho. Dominando aquí Guadalajara otra vez. Estos son nuestros resultados del día número 39. Si hemos subido un poco más, como se dan cuenta, en el día número 38 tuvimos los mismos seguidores, los mismos likes. Pero eso es porque nos subimos más cosas. En este caso nos vamos a seguir esforzando para poder seguir teniendo cada vez mejores y mejores resultados. Ahora sí, vamos con la siguiente parte. Un poco de la variedad de todo definitivamente lo que hay. Si quieres hacer tus cultivos y que pienses la gente que cultivas bien chingón, pero en realidad se te muere todo. Hasta las suculentas. Aquí hay de todo tipo de plantas. Hola. De todo tipo de plantas. Está muy, muy interesante. Y otro pasillo bonito como para llevar a alguien a una cita. Pero bueno, aquí hay más muros verdes, todo esto. Aquí tenemos el alcohol. No se preocupen, no tomamos mucho alcohol. Se los prometo. ¿Algún ramen? ¿Ustedes pensarían que estaría bien? Yo pienso que sí. Hot and spicy artificial beef flavor. Los ganadores son este río de aquí que cuesta 120 pesos. Y este río de aquí que cuesta 75. Y ya vimos que al parecer nos está quedando en ese margen. Y ahora sí, para finalizar el día de hoy, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que no se les olvide, por favor, suscríbanse. Píganle la campanita. Si nos dan un like, les regalamos un dumpling. Y ahora sí, te tienes que quedar definitivamente para el siguiente día. En donde vamos a mostrar algunas de las cosas que compramos. Sí, es una pata de pollo que ya les había dicho. Y además de eso, compramos alcohol chino. Y además, y lo más interesante de todo, es que fue con menos de 200 pesos. O en este caso, un equivalente como a 12 dólares, 11 dólares más o menos. Espero hayan disfrutado muchísimo este video. Y ahora sí, para finalizar, para decir adiós. En chino mandarín se dice... ¡Sai jian! Entonces, ¡Sai jian!